El ideario de San Martín es la segunda entrega de una colección llamada Idearios Argentinos. La primera entrega estuvo constituida por tres tomos dedicados a Sarmiento, que es la obra más importante que se hizo desde 2011 hasta la actualidad, o sea el bicentenario de Sarmiento. Y San Martín continúa con esta misma idea de la colección. ¿En qué consiste esta colección? Consiste en que se haga hablar a los próceres argentinos, a las personalidades argentinas, a través de sus propios escritos, es decir, que no interferamos nosotros con opiniones, ni menos interpretaciones ni menos reducirlos a visiones parciales, sino que el ideal sería, en un mismo estante, tener la totalidad de la colección donde las voces discordantes que se enfrentan entre sí, Alberti, Sarmiento, Jauretche, Borges, Vittorio Campos, etc., sean al mismo tiempo convivientes, es decir, que la Argentina permita esta diferencia de opinión, esta discordancia, pero en convivencia a través de la vida intelectual. La idea es poder concentrar lo mejor de la Argentina, el mejor mundo intelectual de la Argentina, con un ideario que pueda ser leído fácilmente y no tengas que pasar por leer 30 tomos, sino que puedas encontrar el pensamiento de estos personajes en una recopilación, para mí, virtuosa, hecha por la Academia de Educación. Me siento muy emocionado al tener, de estar acá, en esta casa, que realmente nuclea, nuclea el pensamiento de San Martín y que, de alguna manera, sigue siendo la columna vertebral de su recuerdo. El Grupo Petersen se asoció, las cuatro fundaciones, con una gran decisión del ingeniero Enrique Espenazi, cumpliendo con lo que, de alguna manera, es el lema de su vida, es soñar la vida y vivir el sueño. Bueno, dentro de los muchos proyectos que tiene Espenazi en su concepción, esto es una célula, nada más, pero una célula viva que se mantiene y con capacidad de reproducción. Nosotros entendemos que una fundación privada apoye el ideario, el pensamiento de San Martín, es de altísima importancia, porque nos ayuda una institución como el Instituto Nacional San Martíniano, no puede desarrollar solo un mensaje tan grande y tan potente como el del General San Martín.